Música Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Fútbol Picante Aquí estamos listos ya como siempre para platicar sobre lo que está pasando en el mundo del fútbol No hay muchos partidos, algunos están jugando en la National League, muy interesantes los partidos Pero México está esperando entrar a la National League el fin de semana Juega en Torreón contra Surinam y después juega contra Jamaica en Jamaica Pietra Santa está con nosotros, Pietra ¿cómo estás? Hola mi querido José Ramón, Mauricio Imay, un saludo mi querido Rafa También eliminatoria, repechaje, hoy ganó Australia, al ratito platicamos de eso Ganó Australia y el lunes y martes juega Lunes contra Perú y el martes Costa Rica, Nueva Zelanda Perú y Costa Rica Los dos últimos boletos al Mundial Los últimos, Mauricio Imay, ¿cómo estás? Muy bien José Ramón, buenas noches y fuerte abrazo para todos Bienvenido Gracias José Ramón Rafa José Ramón, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ahora ya David Faiteson en... David y Hugo David, ¿cómo estás? Hola, bien José Ramón, saludo con mucho gusto Un saludo, un abrazo para todos en la mesa y por supuesto para Hugo allá en Madrid Saludo también con mucho gusto a Hugo, buenos días Hugo en Madrid, España, ¿cómo estás Hugo? Hola José Ramón, saludos, abrazo para todos aquí, buenos días en Madrid y buenas noches para ustedes No te va a gustar lo que vas a escuchar Hugo, pero bueno, esperemos tu reacción a ver qué opinas Jared Borghetti habla sobre los delanteros de la selección mexicana, pero aparece un nuevo nombre Julio Furch, el centro delantero del equipo campeón Atlas que está ya naturalizado mexicano Bueno, vamos a escuchar a Jared Borghetti que habla sobre los delanteros de la selección mexicana Si tú me dices México tiene que llevarse a lo mejor, sí Chicharito si está en buen momento tiene que estar, sí Pero eso ya no depende de mí, depende de lo que ellos decidan y quieran o necesiten o se pueda Porque ya nos dimos cuenta que no va por la parte deportiva, hay otra situación El técnico va a resolver esa situación, es cómo se sentiría el grupo, ¿no? Que ya vemos a alguien que está bien, ah, no jugó en su selección Ah, este es mexicano, este lo podemos hacer mexicano y este sí nos va a ayudar Y este sí nos va a llevar Digo, no estoy hablando mal de Julio Furch en específico Entonces, ¿por qué hablamos así también de un joven mexicano? Creo que en este caso, por ejemplo, Jiménez, Cristian Jiménez Creo que es un jugador que ha aprovechado bien sus oportunidades que ha tenido Estaban duro y dale, duro y dale, es que con Fures Mori El mejor extranjero que hay en la liga, la está rompiendo en Monterrey Seguramente es el jugador que la selección necesita porque no ha jugado en su selección Y quiere jugar para México, porque siente los colores de México ¿Y? ¿Qué ha pasado? Entonces, dejamos de estar poniendo jugadores en la selección Bueno, el punto de vista de Jared Borghetti tiene razón Dejemos de estar poniendo nombres en la selección nacional y jugadores en la selección nacional Si Fures Mori no funcionó, pues Julio Furch ni siquiera se ha mencionado Ni siquiera está en la órbita del Tata Martino, mucho menos Es buen jugador y lo ha hecho bien en el Atlas, pero hasta ahí nada más Por pronto, lo del Chicharito está detenido Seguramente no va a ir al Mundial Yo creo que no va a ir al Mundial, ya está muy adelantado todo Ya tiene, yo creo, el 80% definido de Tata Martino Y el Chicharito no está incluido Bueno ¿Y qué ha pasado con Fures Mori? ¿Qué ha pasado? ¿Se lesionó? ¿Desapareció el panorama? Sí, sí No, se lesionó Sí, pero dejó de jugar Lo operaron En Monterrey dejó de jugarlo Lo operaron, claro Ahora, lo que es una realidad es que a raíz de su llamada a selección Y mira que yo fui uno No lo dejó de ver Sí, yo fui uno de los que Pues aceptó El llamado a selección mexicana Porque me parecía que estábamos hablando En ese momento de un goleador histórico de Rayados Ahora A raíz de su llamada a selección Dejó de marcar goles, eh Tanto en selección Como en Rayados de Monterrey Luego se le cruza La lesión Y veremos Después de la pretemporada Que haga con Rayados de Monterrey A qué nivel físico y futbolístico Pues sí, pero en este momento Yo creo que podría ir a la cola No para el Tata Pero podría ir a la cola De los delanteros de la selección Incluido Henry Martín Y el Chaquito Jiménez Y obviamente Raúl Jiménez Lo cierto es que sí también hay Una crisis De delanteros Para la Copa del Mundo Serio Tampoco está mejor que él Muy seria Ninguno está mejor que él Pero, pero Pero, pero Pero David Tampoco está mejor que él Pero no juega O sea No juega Y la presión Pero la presión Le cuesta un trabajo Perdónenme Cuando le tocaba Superar el récord De goles De Rayados de Monterrey Se tardó 3 mil años Estamos de acuerdo No podía La presión le gana Cuando estaba bien Pero Dime a qué jugador No le pesa la presión O sea Al que menos le ha pesado Es al Chaquito Sí Para mí Los minutos que le vimos El otro día Lo que pasa es que Pero es demasiado joven Sí, pero Pero también José Ramón Cruz Azul Fueron injustos con él Tenía que haber jugado Mucho más partidos Porque Quieras o no Le respondía Y no necesariamente Con el gol O sea Con movimientos interesantes O sea Colaborando Participando Lo que le toca hacer A un centro delantero Y en la selección Con muy pobre Es cuota de goles Pero pues el que mejor Ha respondido Para mí Es el Chaquito Para mí igual Completamente Y yo llevo rato Diciendo José Ramón De acuerdo a lo que He podido vivir Con selección mexicana En distintos viajes Que no perdamos De vista a Santiago Jiménez Si Santiago Jiménez Con Diego Aguirre Tiene minutos Y alcanza Un buen nivel Se va a meter A la copa del mundo Puede ser Sí O sea ya Chaquito es la solución No, no, no Nadie habló De Santiago Jiménez Como la solución Nadie habló De Santiago Jiménez Como la solución Es un jugador joven A ver David Entonces para ti Es un jugador joven Y qué tiene que ver No, no, no Pregúntale a Hugo Que está ahí A qué edad Empezó a destacar Y de qué forma Se hizo Un jugador A qué edad Perdóname Pero en el fútbol En el fútbol No cuenta tanto Eso de que Eres muy joven No, no, no Si tú aprovechas La oportunidad Y demuestras Más y mejores Argumentos Pero todavía No ha demostrado El Chaquito No lo puso Reynoso En el campo de juego Pero David Nadie habló Reynoso Ni siquiera Pero nadie Pero aquí nadie Mencionó De que Santiago Jiménez Vaya a ser la solución Nadie dijo Es el que mejor Está hasta este momento El que mejor está Y depende Si el técnico nuevo Lo pone a jugar Pero a ver José Ramón Abrimos el bloque Diciendo que Declaraciones de Jared Borghetti Hablando de que Por ahí sugerían A Julio Furch Como un refuerzo Para la selección Que no han dado bien Otro jugador naturalizado Con el tema De Funes Mori Santi Jiménez En este momento No le resuelve nada Tampoco al Tata Martino El único que le puede resolver Es que Raúl Jiménez Vuelva a su nivel Vuelva Pero en este momento Tampoco le resuelve nada Tampoco Yo el otro día Que vi al Chaquito Unos cuantos minutos Lo vi mucho mejor Que todo lo que había visto De Raúl Jiménez En los otros partidos En los minutos Que tuvo Perdóname O sea No es una solución Pero si estamos hablando Este momento De la falta De delanteros Y por eso Y por eso a mí también Me gustaría escuchar a Hugo Porque yo ahorita Ahorita Después de Raúl Jiménez Pongo al Chaquito No está funcionamiento No está funcionando Armónicamente Ni en defensa Defendemos bien No generamos jugadas En ataque Y no llegamos por banda Para crear centros Para que Raúl O cualquier delantero Que esté Tenga cuatro, cinco, seis Ocasiones claras Por partido No, no las tiene Raúl Jiménez No las tiene No las genera Jiménez tuvo dos Y las falleció Alexis Vega tuvo otra El Decate tuvo una Yo creo que llegadas Tuvieron Por lo menos contra Ecuador Contra Uruguay Contra quién Contra Uruguay Contra Ecuador Contra Ecuador Bueno, Ecuador Tuvo también Contra Uruguay Nada más hubo dos aproximaciones Sí, una de Jiménez Sí Y contra Ecuador Hubo un poquito más No, pero tiene razón Hugo El problema de México No solamente es hacer goles El problema de México También es hacer Tener un volumen Generar 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 lo que dice Hugo De acuerdo Pero estábamos hablando De los delanteros La selección No tiene volumen de juego Y por lo tanto No genera ocasiones Para los delanteros Pero el tema era delantero Si vamos a hablar De generaciones de gol Entonces ya es otro Pero es solitario Pues se pierde Y Jiménez No atraviesa un gran movimiento Pero las escasas oportunidades Llámanle así Claro Que se han presentado No han concretado Claro Es que ese es el tema Porque a ver Esa es la verdad A ver Ya olvídate de la selección Raúl Que es una pena La verdad es una pena Tuve una lesión gravísima Regresó con todo el cariño La admiración que le tiene La afición de Wolverhampton Y regresó al equipo Y sin embargo No logró consolidarse Como titular nuevamente Tuve una lesión muy seria Bueno José Ramón Sí estoy de acuerdo Pero eso ya no tiene En este momento Nada que ver Es una pena Qué bueno Que se ha recuperado No pero él tiene miedo Él tiene miedo Bueno José Ramón Eso lo sabe él Él Miedo Bueno él debe de saber Miedo Miedo de que le pase algo Bueno José Ramón Tú fíjate Fíjate Rafa Fíjese Las veces que cabecea Jiménez Muy poco Muy poco Cuando era un gran rematador De cabeza Sí José Ramón Pero para pensar En la selección Y pensar en el mundial No podemos dejar de lado El que está contemplado Jiménez Y si Jiménez efectivamente No si Jiménez recupera Parte de lo que tuvo Jiménez Será titular indudable de la selección Y lo va a hacer ¿En dónde tiene el espacio Para recuperar el nivel? Es más Yo creo que lo más importante Para Raúl Jiménez Es la pretemporada Que va a hacer con el Wolverhampton Y los 3-4 meses previos A la Copa del Mundo En su equipo Claro Esa es la clave Si ahí él alcanza otra vez Un buen nivel físico Y así está Mauricio La mayor parte Creo que físico está bien La mayor parte Mauricio Sí La mayor parte De los futbolistas mexicanos De selección Ya están más en manos del club Claro Que en manos de Tata Totalmente Tendrán que encontrar su nivel Y su ritmo futbolístico Con sus equipos Ahora Muy bien Ahora lo de la generación de juego El Chaco es un jugador joven El Chaquito es un jugador joven No le pongan presión encima Pero cuál presión No puede resultar con esa presión Todavía Pero todavía los 22 años Los jóvenes van a ir al Mundial Muchos jóvenes van a ir al Mundial Hay selecciones que lleva Jodores Tendrá un año más El Chaquito No, pues no Déjenlo con la presión Tranquilo a Mbappé También O sea, no Bueno, Mbappé tiene 23 Por eso Yo con el Chaquito 4 No son jugadores Bueno, pero Mbappé es muy diferente Mbappé ya fue campeón del mundo Por favor Por eso Entonces cuando tenía 19 Déjenlo tranquilo con la presión No, no, no Pues ahí está Está en Cruz Azul Está en el momento Puede ser seleccionado Puede ir al Mundial Lo metieron el otro día Estuvo bien Pues adelante ¿Por qué no? Petra, pero ¿qué tiene que ver Mbappé aquí? Mbappé es un jugador No, por esa Nada A ti cualquier cosa que te toquen con Europa te ofende No, no, no Estoy hablando de la edad No digas eso Es que Mbappé no tiene comparación con nadie Del fútbol mexicano Estábamos hablando de la edad Y de la presión Mbappé jugó de 21 a 10 Hace un instante Ahora comparó Ahora Petra comparó a Mbappé No, no, no Pero no es compararlo, por favor Hubo desde las fuerzas básicas Que era mejor que Santi Jiménez Con todo respeto Sí, sí, pero espérame No, no, no desvíes el tema Sí Estamos hablando De la problemática Que tiene la selección Como centro delantero Entonces el ideal A lo mejor por edad Porque el otro es muy joven Pues yo creo que el mayor es Furch Y ahora que ya está naturalizado Entonces hay que echar mano de Furch Pero hasta donde yo sé no es elegible Pero bueno No, bueno Pero que sí Ni se ha hablado de él Yo no lo comparto para nada Ni se ha hablado de él No, sí, pero Funes Mori Se habló de él Y se habló mucho Sí, pero él ya tenía los papeles Pero Funes Mori Sí ya tenía los papeles Estoy de acuerdo Con lo que dice Un centro delantero Quieras o no Es dependiente De un funcionario Pero estamos hablando Del delantero Únicamente de los delanteros No estamos cayendo En el tema de que Oye, el Tecatito Está jugando Muy por debajo De lo que juega En el Sevilla Se está hablando De la falta de gol De la selección Por eso La falta de gol Sí, pero del delantero Porque otro tema Es la generación No, sí, pero no Todo recae sobre el centro delantero Pero hoy hablando Del centro delantero La mala noticia Para la selección mexicana Es el momento que viven La buena Es que todos estos delanteros Van a tener una pretemporada En forma Bueno, primero un periodo vacacional Luego una pretemporada En forma Y todavía Muchas jornadas En sus respectivos equipos Para alcanzar Un buen nivel futbolístico Bueno, pues ojalá lo alcancen Y ahí el primero Y ayer me lo decían En el vuelo de regreso Están conscientes Que al primero Que tienen que recuperar Es a Raúl Alonso Jiménez Claro Porque es el que mejor Morirá Mostró como centro delantero Esa es la prioridad De la selección Recuperar a Jiménez No inventarse un delantero Que no existe No, no Nadie se lo está inventando David Si sabemos que Jiménez Es el uno No puede ser titular Estamos hablando de otra opción David Jiménez es el uno Y hay que recuperarlo De acuerdo Comprende a Pietrasanta Que está haciendo un esfuerzo Por Santi Jiménez Compréndelo Bueno Ustedes Dios los hace Y ellos se pueden Está bien A mí me gusta Está bien Vamos, vamos, vamos Vamos, Pietran Pietran Nos pusimos un nombre Que fue Santi Jiménez ¿Cuál es el tuyo, David? Ya lo dijo Jiménez No, pues a ver No, bueno ¿Cuál es el tuyo, David? En este momento Como solución El primero A ver, hace Rafa Hace poco hablábamos En el fútbol mexicano Que eran Jiménez Y diez más Claro Creíamos que teníamos Antes de la elección Perfecto En realidad Antes de la elección Correcto Pero él sigue jugando Al fútbol Y yo lo veo Yo lo veo Con mucho ímpetu Con ganas Fuera de su posición Y te digo una cosa Tiene razón Hay que ver Donde Tiene que salir Por balones A medio campo Jiménez Bueno, vamos a hacerle Una pregunta a Hugo Que fue Centro delantero Pero Hugo, ¿Tú crees que Jiménez Con la pretemporada Que hagan el gol Hanton Más lo que le toque Con la selección nacional Logre recuperar Lo que fue Jiménez Antes de la lesión Tan grave que sufrió? Sí, ojalá Ojalá que se recupere Y bueno Estoy escuchándoles Pero sí Sería bueno Decir quién es el uno Raúl Jiménez El uno Para mí Javier Hernández Es el dos El tres Es Henry Martín Y el cuatro Es Santiago Jiménez Y no hay que Buscar otros nombres Ni señalar a más Porque Obviamente No hay que considerar A más gente Porque La lista que tiene El Tata Pues son esos Ahora No, Javier Hernández No está en esa lista No está en el dos Javier Hernández No está en la lista Tristemente Y el que está A punto de caerse De la lista Es Henry Martín Debería de haber estado Sí Bueno, pero lo que dice Hugo y tiene razón Es que serían Potencialmente serían Uno y el dos Todos pensamos Que al mundial Llegarían Jiménez titular Y Chicharito Al lado de él Bueno, pero ya sabemos Ya sabemos Lo que ha pasado Con Chicharito Punto No va a ser llamado Está bien Lamentablemente Bueno, no sabemos Por las buenas O por las malas Hasta ahora O tú sabes algo O tú sabes algo David Faites Sabemos que no Has hablado con Chicharito Ya te dijo No, yo no sé Tú estuviste el fin de semana Muy pegado A John DeLuisa Cuéntanos algo Jorge Petrasanta ¿Qué te dijo DeLuisa? ¿Te dijo algo de Chicharito? O sea, en el caso De Chicharito Nada, ¿eh? A ver Nada por este pregunto Yo le repito Yo le repito algo del caso Chicharito Ya lo había mencionado Ya tuvieron una comunicación De manera virtual Javier Hernández y Gerardo Martino Y tendrán en los próximos días Una reunión de manera personal Bueno Esto Esto no compromete a Gerardo Martino A convocar a Javier Hernández Él mismo lo dijo Perfecto Bueno Él mismo Tata lo dijo Una vez que lo ha aclarado muy bien Pues debe de comprometerse Bueno Por bien de él Debería de comprometerse Vamos a ver Vamos a pausa y volvemos Y entra ahora a la 3 El Rafael Chuy, ¿cómo estás? Después de Pues este año tan complicado Para ti en las lesiones Un año que Que no habías tenido A lo largo de tu carrera Ahora Me siento contento Después Como bien lo dices De un año complicado De un año en el cual Primero fue La ruptura ¿No? Del dedo meñique Después ahora La rodilla Creo que me siento contento Ahora en este momento Porque estoy pudiendo Incorporarme También con los compañeros A la par Al trabajo A la par De todos ellos Y bueno Eso me deja muy contento Y bueno Sí En un momento Sí estaba desesperado Porque no podía participar No podía Ayudar a mis compañeros Durante el torneo Pero bueno Tratamos de recuperarnos De estar apoyándolos Y estar sumando ¿No? Y asumir un rol Que ahora me tocaba Estar del otro lado ¿No? Fuera de De las canchas Pero bueno Yo creo que de todo Se tiene que aprender Y bueno De todo he aprendido Ahora estoy muy contento Como te digo Por volver ¿No? A entrenar al parejo Y bueno Ahora vamos a poder Competir ¿No? De nueva cuenta Y eso es algo muy importante ¿Cómo has notado Este nuevo proceso? Ha sido un buen Recedimiento ¿No? Por parte de Todo el plantel Se incorpora Al profe Diego Aguirre Después de De un año y medio ¿No? De haber estado Con una idea de juego ¿No? Por parte del profe Juan Reynoso Que se le agradece Enormemente ¿No? Todo lo que hizo Por el club Por todos los jugadores Lo que nos hizo ganar Y bueno Ahora viene un nuevo reto ¿No? Ahora con el profe Diego Aguirre Y el cual Como yo lo dije En la presentación Nos ponemos a sus órdenes Son un equipo De jugadores Que Que le gusta el trabajo La competencia Que está Con la mayor disposición ¿No? De volver a conseguir Objetivos ¿No? Que nos planteemos Y que bueno ¿No? Vamos a adaptarnos A su idea de juego A su modelo de juego Y a su manera de trabajar ¿No? Al día a día también ¿Te ha pasado por la mente Ahora que Como mencionas Hay una competencia De tres porteros Salir de Cruz Azul O en tu plan Está mantenerte En Cruz Azul Sin importar El rol que te toque Jugar el próximo año Bueno Ya esta es una decisión Técnica ¿No? En este caso Lo personal Ahora Que ya me encuentro Al 100% Quiero competir Eso Me queda muy claro No está en mi En mi idea salir De De la institución Voy a competir Y bueno Ya veremos Que es lo que pasa Pero por lo pronto Esto yo creo Que me va a venir Muy bien ¿No? La competencia Que pueda existir Entre los tres arqueros ¿Tu expectativa Para este año Con Cruz Azul Chuy? Como siempre Yo creo que Las expectativas Son altas Tenemos que Ponernos como objetivo El título Siempre Si no es título Sabemos que Que no es nada Y bueno En este caso Seguimos por ese mismo Con esa misma idea De buscar ese título ¿Y con el cambio técnico Lo ves factible En el corto plazo? Sí Con este cambio de proceso Vamos conociéndolo Pero En esta primera impresión Creo que Me ha dejado Un buen sabor de boca Y una gran expectativa Buena expectativa De saber que De la manera Como se está trabajando La idea Que quiere plasmar ¿No? Y que Va incorporando En cada una De las sesiones Es muy pronto Todavía para saberlo Si se conseguirá O no Pero yo creo que Si se sigue trabajando Como ahorita Empezamos la pretemporada Y que todos Estemos en el mismo canal Con el mismo objetivo Creo que se puede Se puede pensar En conseguir un título Bueno pues ahí está Jesús Corona Listo para regresar A Cruz Azul En la apertura 2021 Solamente 9 partidos Y Bueno Tu promedio de atajadas De 60% Y en la apertura 2022 9 partidos también 10 gols de recibidos Y un promedio de 77 El suplente Lo hizo bien Indudablemente Que yo pienso Que ya podría ser El titular Para esta temporada ¿No? Me parece 41 años De Corona Y lo de jurado Lo que mostró En el torneo pasado Lo hizo bien Bueno Empezó con algunos errores Pero Rafa Lo sabes perfectamente ¿No? Necesitas partidos Necesitas juegos Necesitas minutos Y yo pienso Que este ya es El momento El torneo Para que Sea el titular jurado Pues sí Sí Lo que pasa De no haber seleccionado Corona Jugado a torneo Sí Como sucedió Desde que llegó jurado Jurado siempre Mostró condiciones La prueba más clara Es toda la campaña Aquí es con Veracruz Fue lo que lo encaminó A la contratación Con Cruz Azul Se pensaba Que tenía la capacidad Para desplazar a Corona Pero la experiencia Y desde luego Las decisiones del técnico También ¿No? De apostar Por el nombre De experiencia De liderazgo Etcétera Ahora en este momento Sí puede estar Mucho más complicado Para Corona Por edad Porque viene De dos lesiones Una fractura En el meñique Y la lesión En la rodilla Principalmente En la rodilla ¿No? Es algo de lo que Si te desestabiliza Mucho Y habrá que ver Y habrá que ver También Cómo trabaja Jurado ¿No? Y qué tanto Se compenetró Con el grupo De jugadores Que por lo que pudimos ver No, claro El nuevo técnico Y también El plantel ¿No? Que se manifestó Muy a favor De jurado Por las actuaciones Que tuvo En la etapa final ¿No? Sí, estuvo muy bien Jurado En la etapa final Para mí Tanto Corona Como jurado Se van a jugar El puesto En la pretemporada Yo sigo creyendo El que arranque El torneo Es el que va a tener La ventaja De poder ser De no aparecer lesión Yo creo que va a ser Yo sigo creyendo Que José de Jesús Corona A sus 41 años Sigue siendo Sigue siendo un portero Sumamente confiable Sí ¿Y jurado? Sí, pero también Mauricio Perdón, Jorge Le ha faltado A Cruz Azul Valor Para hacer el cambio Generacional Si ya contrataste Un portero Que pagaste por él Muchísimo dinero A Cruz Azul Seis billones Me acuerdo El cambio generacional Nos cuesta mucho Trabajo hacerlo Mira la selección mexicana Cómo arrancó el partido Del domingo En Chicago Tú lo viste Con Ochoa Con Moreno Con Guardado Con Herrera Nos cuesta trabajo Hacer el cambio Generacional Le tenemos miedo A los jóvenes Ahora que hablaban Ustedes Del Chaquito Jiménez Sí, le tenemos miedo A los jóvenes Pero con el Chaquito No quieres Y acá sí Ya no te entiendo nada Bueno Ve Italia Se quedó fuera del mundial Por no hacer a tiempo El cambio generacional Pregúntale Hugo Sánchez Cómo está jugando La selección de Luis Enrique En España Con jugadores jóvenes La mayoría ¿No Hugo? Sí Muy atrevido Muy atrevido Y Luis Enrique Tiene clara Sus ideas Y su postura Y los cambios Generacionales Aunque Aunque se apoya Con jugadores Como Busquets Que es su Hombre clave En el centro del campo Pero sí hay que Hay que valorar Por ejemplo Regresando a lo de Cruz Azul Con Chuy Corona Que cuando Diego Diego Aguirre El nuevo técnico Pues informe Y que sepa De la jerarquía De Chuy Corona En el plantel Y lo que significa Él en el equipo Obviamente Que las jerarquías Cuentan mucho No nada más En los equipos mexicanos Sino también En la selección Así que Como dice David Pues habrá que Tener el momento De valentía En su momento Para decir Pues buscamos Al que esté mejor No al que pese más Su nombre O Su capitanía Estamos de acuerdo Así lo hará Seguramente Diego Aguirre Él sabe Quién es Corona Sabe también Quién es curado Los habrá visto Y habrá publicado Con ellos Y hay mucha jerarquía Hay mucha calidad Como la hubo en la Tota Que le mando un beso Que hoy cumple 93 años Igual A la Tota Carvajal A la Tota Carvajal Bueno Bueno Fue de jerarquía Un histórico Un histórico Es una jerarquía enorme De la Tota Carvajal Cinco copas 93 años El que mejor Trabaje En este proceso Previo Al abrazo Felicitaciones Es el que se va a ganar De entrada La titularidad Y el portero Que inicia un torneo Cumple con una gran ventaja Sobre el suplente Porque es el puesto Quizás Más complicado Para un técnico Como para cambiar Yo no dudo Inclusive Que los partidos Que tenga De preparación Cruz Azul Jueguen los dos Un partido uno Y otro partido el otro Para sopesar las cosas Y ahí entonces Darte cuenta Quien está en mejor nivel En la carrera Mauricio Sería Sería penoso Que la carrera De Corona Terminara en la banca ¿No? Una carrera tan No, no Terminara en la banca Impactante Va a jugar Va a jugar con Cruz Azul Bueno Pero sería una pena ¿No? Pero ¿Por qué una pena? Si toma la decisión Por Pues no Bueno Quieres el cambio Generacional Pero no quieres A Corona en la banca Ya no entendí David A ver Lo que yo creo Es que A ver Escúchame Lo que yo creo Es que Corona tiene que saber Cuando se va a retirar Tiene que arreglar Y seguramente lo sabe David Seguramente lo sabe Hasta tal día Hasta tal día Creo que me respeten La jerarquía Porque si no Va a terminar en la banca Corona Y sería muy penoso ¿Y tú crees que Gigi Buffon Que ya juega en la segunda En Italia Pierde su jerarquía Por estar en el Parma En la segunda división De Italia No Porque ya dejó Ya dejó una historia Por eso Lo mismo Corona Aunque estuviera en la banca Aunque fuera otro equipo Aunque La jerarquía no se pierde Lo que Se vivió con Chui Corona No se pierde Campeón olímpico Entre otras La bomba es Que Julian Down Va a la América Regresamos con eso La bomba Una bomba Yucateca José Rabón Luis Sánchez presenta Los tres capítulos disponibles Ahora Exclusivo de Star Plus Están listos Están listos Suscríbase Bueno Jurgen Down Podría llegar a la América De hecho está En Cancún Así lo dijo El Tan Ortiz Ayer Cuando viajaron a Cancún Jurgen Down Fue dado de baja Del Atlanta United Estaba en el Atlanta B No jugaba Y Tampoco tuvo Temporadas muy buenas Jugó muy pocos partidos En el 2021 11 únicamente 14 en el 2020 No hizo ningún gol Fue cuatro asistencias En todo el tiempo Que estuvo por allá No le fue bien Nada bien En la MLS Ahora José Ramón Te digo una cosa Extraño Porque condiciones Tiene Velocidad tiene Pero en todos los equipos Donde ha estado Quedó a deber No ha terminado Por cojar Pero a Jurgen Down Independientemente De la velocidad Si tú le ves ciertos A más las imágenes Que se acaban de presentar Ahorita en televisión Te muestra Un jugador Que tiene capacidad De desborde Pero no Yo creo que nunca Se tuvo la confianza Suficiente Como para crecer Su último partido Fue el 21 de noviembre Del 2021 Es rarísimo Mucho Un año sin jugar Es mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo O sea yo entiendo Que va la pretemporada Con América Como prueba Y si llega a pasar La prueba Bueno pues se quedará En el primer equipo No le representa Ningún gasto Al conjunto La América Ya hace minicamps Training camps Digo para mandar Varios amigos A ver si se quedan también ¿No? ¿Juegan bien? Como equipo chico No, no, no La América Como equipo chico Perdón También mándalos Ok Igual te mando a ti Pero anda lesionado Equipo de un pueblo Voy a probar a Jürgen Dahn Es que Por Dios Mira estoy de acuerdo Contigo David Yo creo que la América No está para eso O sea vente y te pruebo A ver Me decían hace rato Es que Giovanni Giovanni es otra cosa Aunque sea puro humo No me vengan con esas Aunque sea puro humo Tendría que estar metido En la conversación de Cavani Aunque sea puro humo La América está en ese nivel En el nivel Pensar en Cavani Pero pensar en un futbolista No, ya hablaremos de Cavani Y Fighters Muy bien Y mira que Efectivamente Pero en Atlanta Jugaba con el Atlanta B El Atlanta B jugaba O sea lo cortó Lo cortó el Atlanta En la MLS Imagínense cómo andará Jürgen Dahn A los 29 años Se ve que Jürgen Dahn Es un tipazo Es joven todavía 29 años Bien Pero por piedad Un desecho de la MLS Que llegue A probarse a la América Lo entendería Querétaro No sé Algún otro equipo Sin demeritar Tijuana Pero a la América Actuando como equipo chico Bueno Pues allá ustedes Bueno ya se acabó la época de Piejo López Ya se acabó la época de Es que ahí está el tema Ramón No vayamos al extremo Hoy el presupuesto Que tiene América Para contratar No es el de hace 20 Otra vez vas a defender El dueño de la América El dueño de la América Pero usted es una realidad Pero una cosa Como decía mi papá Una cosa una cosa Y otra cosa otra cosa O sea vas a abrir Este Try it out Y vas a hacer minicamps Para ver quién llega A la América O cómo Nadie está justificando Por lo menos yo no estoy Justificando lo de Jürgen Dahn Yo lo único que estoy diciendo Es que hoy América No es ese equipo Tú le abría la cartera Y entonces traía cualquier bombazo De cualquier lado Sí pero tampoco Bueno el otro día Como noticia Alguien muy Como noticia Es importante Todos estamos hablando Del tema ¿no? No pero así No debe ser así Rafa Insisto Claro que no David Por supuesto No en la de Jürgen Dahn Pero claro que no El otro día Alguien cercano Al dueño de la América Alguien cercano Al dueño de la América Que José Ramón conoce Pero no vamos a decir El nombre por respeto Me decía que Se le han acercado Al señor Azcárraga Inversionistas Extranjeros Dispuestos a invertir En el América Pues claro Que él hasta este momento No ha querido Es decir Con un dinero Con una inversión fuerte El América es un equipo Que realmente Tendría mucho interés Por muchos inversores En el mundo Para realmente Inyectarle dinero Y volver a las contrataciones Que ustedes mencionan El América no puede Vivir de esta Perdón De contrataciones Como dice Petra Santa De equipo chico No puede Bueno ¿Tú qué opinas Hugo? ¿Qué opinas Hugo? Se fue la de Gigo Hace un par de torneos ¿Sí? Una situación similar Hugo No pero ¿Qué opinas? No claro Venía con mucho más Bueno Hugo Hugo fue una contratación De lujo de la América En su momento Hugo fue una contratación De lujo de la América ¿Qué opinas de la No andaban contratando A Jürgen Damm Jürgen Damm Tenían a Ruggeri A Hugo Tenían jugadas Pero ya es un hecho O está a prueba No está a prueba Está a prueba Si me llama la atención Está a prueba Pero la América Siempre ha buscado El extremo derecho Preciado no dio el ancho Y busca ahora Un extremo derecho Otero 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 Sí Yo tengo La oportunidad De conocer a Gonzalo Pineda Que fue el entrenador De la planta Y si prescinde de él Es porque no No dio Un funcionamiento Que se esperaba Allá en la MLS Como dice David Y si no funcionó En la MLS Pues en el América Siendo un equipo grande Pues obviamente Necesita Jugadores Que Que vayan a lo grande Y si viene Cabani a la América Pues como estoy de acuerdo Con ustedes Suena algo Normal Pero el decir Que Que Jürgen Damm Está en el América Para ver si se queda Pues si suena Suena un poco raro Pero bueno Puede ser que dé la sorpresa Y que a estas alturas De su vida Pueda dar el campanazo Hugo Qué pena Bueno 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 pero está Si hubiera sido Una contratación buena Ahora la polémica Son los promotores Que han vendido Hugo Y le quieren Jalar ahí A ver si Cabani De hecho El análisis El análisis También podría ir Por otro lado El análisis También podría ir Por otro lado Se fue la MLS Siendo jugador de Tigres Ya no era un jugador estelar Pero Tigres lo tenía Me acuerdo que Ferretti Lamentó mucho Su salida de Tigres Al final Tigres Se molestó un poco Pero se fue igual que Rodolfo Pizarro Y mira que clase De jugadores regresan De la MLS Bueno Mexicanos que van a Ya verás Ya verás En la parte final De un buen nivel deportivo Ya verás Pues sí Pero es de calidad David Rafa Márquez Se fue a la MLS Y regresó a México A ser campeón Con el León Bueno Vamos a una pausa Y regresamos Para hablar del tema Del tema Cabani A ver qué pasa Algunos van allá Se relajan Tietra Se relajan Algunos van allá A sentarse en la maca Bueno Se jugó el partido De Australia Contra Emiratos Árabes Unidos Y la victoria Fue para el equipo De Australia Que ganó Por dos goles A uno Irvine Marcó el primero Empató Canedo Y después vendría Para marcar El de la victoria Australia pues Con este Con este triunfo Da un paso muy importante Para jugar El día 13 de junio Contra Perú En Qatar Lunes Lunes Y el martes Juega como decía Mieter Santa Costa Rica Frente al equipo De Nueva Zelanda Los dos Uno del continente Bueno Australiano Y el otro Que buen gol Que buen gol Hay un desvío Pero la prende De maravilla Le pegó Fortísimo Y bueno Australia Se acerca al mundial Tendrá que ganarle a Perú Me parece que va a ser Un buen partido Perú-Australia Puede ser que el favorito Sea Perú Pero Australia Puede haber Australia va en busca De su quinto mundial Consecutivo Bueno Pero Ha levantado Ha levantado el fútbol Pero se ve más parejo Perú-Australia Que Costa Rica Sí Sí, yo creo que sí Perú acaba de enfrentar A Nueva Zelanda En un amistoso Y apenas le ganó 1-0 Bueno El famoso tema de Cavani Que lo han mencionado Para Toluca Que si la América Debía meterse Lo de Cavani Hasta ahora es Humo Humo que ha vendido Algún promotor Por ahí con el Toluca Dijo Ahí está Cavani El Manchester Termina su contrato Podría venir a Toluca Ofércele dinero Y hasta ahí quedó Cavani ha dicho Yo quiero terminar En Europa Mi carrera Punto Ya sé bien Cavani es un jugador Que juega con la selección uruguaya Va a participar en el mundial Está en buen momento Travisa un gran momento Es un buen jugador Es difícil Que de repente Aunque salga de Manchester Va a encontrar equipo En Europa Indudablemente Que lo va a encontrar A lo mejor se confundieron Dijeron Cavani es de los Red Devils No se confundieron ¿Qué dices? No Hace poco Escuchábamos a Luis Suárez Decir Luis Habrá ofertas para ti De la Major League Soccer Habrá ofertas para ti De alguna liga exótica En el Golfo En el Golfo Pérsico Y dijo Yo quiero Recuperarme para el mundial Y tener el ritmo europeo Es decir Voy a lograr un contrato Mi último contrato Lo voy a jugar en Europa Para llegar a tope Al mundial Así piensan esos jugadores Y Cavani lo va a hacer igual Va a buscar un equipo europeo José Rabón Para llegar al 100% A Qatar 2021 Pues ve eso Ve el ritmo Que trae Cavani Ve el ritmo que trae Cavani Lo vimos contra la selección mexicana Nos acaba de hacer dos Espectacular ¿No Hugo? Jugando a tope En el Manchester United Sí Aquí en España Compañeros Se habló también De la posibilidad De que Cavani Inice al Atlético Madrid Y hasta se habló Del Barcelona también O sea que Estoy de acuerdo con David En decir que Cavani Quiere quedarse aquí Como dice José Ramón En Europa Y estar en el mundial de Qatar Con un equipo europeo Y un equipo importante Porque Cavani Está en buenas condiciones físicas Técnicas y tácticas Y de goleador Que es Obviamente es muy atractivo Para cualquier equipo importante Aquí del fútbol español Sí El Barcelona también Le puso la mira Porque Lo de Lewandowski Se ha carecido En fin El Bayern Le ha puesto muchas trabas Y el Barcelona Necesita sacar dinero De donde sea Pero Lo de Cavani Le saldría más barato El Barcelona Y metería goles Es un tremendo jugador Que le vendría muy bien El Atlético va por Werterame ¿No José Ramón? Va por Werterame El Atlético ¿No? Aparentemente Werterame regresa A entrenar al Atlético Depende El Atlético es el Atlético Y Werterame Tiene 23 años El caso de Cavani Sigue siendo un gran jugador Pero tiene 35 años Werterame va a prueba El Atlético de Madrid Sí, él quiere Él Le dijeron aquí La opción de América De algún otro equipo Monterrey Pero él dijo no Pero va a prueba Yo voy A prueba Mauricio Pero 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 el Atlético de Madrid No, pero no Ni siquiera es ir a prueba Pertenece al Atlético de Madrid Simeone lo pidió Simeone lo pidió ¿Cuántos goles hizo México? ¿Tanto? 16 Sí Pero quiere comparar Jürgen Damm con el América Yo lo conozco a Mauricio Por ahí va Es jovencito Sí, no, pero hasta donde yo sé Va al Atlético de Madrid Hay que empujar La puerta entreabierta Empújala A ver si te quedas Vamos a ver si al final La empuja y la sierra Quedándose de aquel lado Ojalá Ojalá por ahí Ojalá casi sea La empujas Y no te machuquen los dedos Todo está bien Exacto Bueno, Fighterson Porque si tú la empujas Te vas para adentro Con todo y puerta Vamos a pausa y volvemos Y Mike también Bueno La relegación No desapareció En México We had a very serious situation Related to the status Of the second division In México And the status Of the second division In México Was that We didn't know Where the money Was coming from And the finances Of the teams Were unknown So you had to do Something about it And we decided To make a pause Of five years In relegation In order to implement Financial fair play And this is the second year After that Or maybe the third year And the results Are very important Bueno, Miquel Arriola Hablando sobre el dinero sucio Que se maneja Según dice él O se manejaba En algunos equipos Y en la segunda división Por cierto Curi del Veracruz Todavía sigue En la cárcel Bueno Leones negros Podía subir ¿Quién más estaba ahí En la lista? Atlético Morelia Atlante Atlético Morelia Atlante Son equipos Que pueden ascender Lo que pasa es que dice Están cinco años Cinco años fijos Sin ascenso Ni descenso Sí A ver El tema de las finanzas Me parece que es un Es un tema interesante ¿No? Que toca Miquel Arriola El poner atención En tener los números Claros y limpios Y de dónde viene Ese dinero Quiénes son los propietarios Ahora Hace poquito sucedió En la primera edición Por el caso del Querétaro El Querétaro El Veracruz El Querétaro ¿De quién era? No, no Ahora por lo de la broma Contratla Esos famosos Once socios Abrir el club de todos Y dejar que entren Otros inversionistas Vamos Hasta luego Hugo Abrir el club de todos Y ese que tienen Privado Buenas noches Buenas noches Un abrazo para todos Chao Chao Chao